Venga, vamos con el vídeo de Villín. Villín, vamos a ver tu vídeo. Fuerte aplauso, venga. ¿Quién queda...? Venga, va. Sal tú, directamente. Bien. Vamos con el vídeo de Villín, por favor. Cha, 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 cha. No, no, estos no se teletransportan, ¿eh? No podrían saltar la valla. No, no, pero me refiero. Si yo aquí hago un agujero y me tiro para abajo y... Ah, pues igual se tirarían, sí, suena así de filipollas. Muy próspero todo esto, sí. Sí, a mi restaurante, ¿verdad? Menudas vistas. Bueno. Bueno, bueno. Se viene. Bueno. ¿Quién tira a quién? ¿Qué pasará? ¿Quién tira a quién? ¿Pero quién tira a quién? Cuidado. La verdad, no me acuerdo. Vamos con la... ¿Quién tira a quién? Alguien cae. Te digo las... Sí, déjame la respuesta. A, alguien la empuja y se estampa contra el suelo. B, Villín cae solo al vacío e intenta hacer un waterdrop. Podría ser. C, Villín se cae, pero Focus también. Y de, Villín observa las vistas junto a Auron y Focus. Villín, perdón, observa las vistas junto a Auron y Focus. No, no, no. Y juntos observan una puesta de sol preciosa. No, ¿cómo? Hostia. Es que está... Mira, no, por cómo estaban colocados, yo creo que será o se cae sola y intenta hacer el waterdrop o se cae y Focus rollo también se cae detrás. ¿Qué pasó? Pero... No me acuerdo. A ver, ¿no te acuerdas? ¿De verdad no te acuerdas? Tú sabes que caes. Tú caes. Tú caes. Tú caes seguro, pero no recuerdas si hay alguien detrás. No se lo voy a decir, pero no me acuerdo. A ver, el chat es entre la B y la C. El chat, el chat. Oye, ayuda. La B o la C. ¿Está bien mejor que yo? La B. La B. Venga, voy a decir la B. Yo creo que se cae sola. La B. La B. La B a la una, a las dos. ¿La B cuál era? Bueno, ya he dicho la B, pero ¿cuál era? No sé. La del waterdrop. Villín cae solo al vacío e intenta hacer un waterdrop. Vamos a ver el vídeo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda va! ¡Quiero caer en el agua! ¡En el agua! ¡En el agua! ¡Bien! Pero... No me acordaba de esto, tío. Es la C. Villín se cae, pero Focus también. ¡Vamos! Lo siento. Hace tu chat, ¿no? Te la han liado, ¿eh? Tu chat me la ha liado, tío. Yo hubiera dicho la B y es mi vídeo. ¿Ya?